Presenta con orgullo al maestro de la música, Iván Villazón Ay mi amor, en todo caso, perdóname Amer, Inusia, Jarán Pagaría con mi vida para no sentir lo que ahora estoy sintiendo Y no vivir esta agonía de tener que decirte que no te quiero Tú no vas a comprenderme y hasta sentirás odiarme por momentos Te resentirás de las promesas que te hice Me preguntarás por qué después de tanto tiempo Y comprenderás cuando confiese que es muy triste Y que ya no puedo aparentar lo que no siento Compréndeme, yo no quiero hacerte daño Entiéndeme, no lo hagamos más difícil Castígame, si tú quieres no me abres Pero es mejor que nuestra relación termine Vas a llorar intentando comprenderme También lo haré, pues jamás pensé en herirte Pero es mejor verte triste un solo día Que el resto de la vida tener que mentirte Yo no puedo seguir demostrándote amor Me da miedo fingir que tal que quede sin Dios Y después quién me podrá consolar Perdóname, yo no quiero hacerte daño Ayúdame, no lo hagamos más difícil Perdóname, yo no quiero hacerte daño Pero es mejor que nuestra relación termine Presenta con orgullo al palestro de la música Iván Villazón Hoy comprendo tu tristeza Siento esa agonía que hoy estás viviendo Escaparte de tu casa Para verte conmigo no tiene preso Tanto pelear con tus padres Para que hoy te salga con que no te quiero En verdad me duele que no puedas demostrarle A tu confidente que lo nuestro va perfecto De verdad me estoy rompiendo el alma al lastimarte Pero luchar contra el corazón Sé que no puedo Olvídame, bórrame de tus cuadernos Anímate, tú mereces que te quiera Levántate, ponte tu mejor vestido Y deja que tu vida sea una primavera Acúsame, dile a Dios que no soy bueno Pregúntale qué pasó con mi cariño Porque no sé cómo es que ya no te quiero Si no más hasta ayer te amaba desde mí Yo no puedo seguir demostrándote amor Me da miedo mentir ¿Qué tal que quedes sin Dios? Y después quién me podrá consolar Perdóname, yo no quiero hacerte daño Ayúdame, no lo hagamos más difícil Perdóname, yo no quise hacerte daño Pero es mejor que nuestra relación termine Olvídame, bórrame de tus cuadernos Anímate, tú mereces que te quiera Levántate, ponte tu mejor vestido Y deja que tu vida sea una primavera Acúsame, dile a Dios que no soy bueno Pregúntale qué pasó con mi cariño Porque no sé cómo es que ya no te quiero Si no más hasta ayer te amaba desde mí Perdóname